Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Lo cantamos todos juntos Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Siempre Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno 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 Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás En cualquier situación Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás ¡Ven! 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 VENES DIOS Tú no me pasarás Tú nunca me fallarás Tú no me fallarás Tú nunca 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 me fallarás Y a las mentiras van cayendo por tierra Porque Él está como Él nunca nos va a fallar Tú no me fallarás 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 Él permanece fiel Él va con vos Él te ama Oh, gracias Señor Exaltamos a Él Tú no me fallarás Tú no me fallarás Tú no me fallarás